Los centros carcelarios del país tienen 15 días de permanecer bajo alerta por posibles ataques que han planificado dos grupos de pandillas. El sistema penitenciario hoy le rindió honras al guardia Hugo René Juárez Hernández, muerto en el ataque contra la granja penal de Cantel en Quetzaltenango. Hugo René Juárez Hernández, de 24 años, llevaba cinco años de servicio como guardia del sistema penitenciario. Ayer estaba solo custodiando la garita de ingreso, cuando ocurrió el ataque armado. La esposa, su suegra y tres de sus 11 hermanos recordaron que el último momento que compartieron con él fue la cena del domingo pasado. Ese día le dio de regalo a su hijo de tres años una pelota. Ahorita siento vacío mi hogar porque él desde que llegó a mi hogar, él como que fuera un hijo más llegó a mi hogar. Entonces, por eso sentimos este dolor. La carroza fúnebre partió hacia la aldea San Gabriel, del municipio San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, donde será sepultado. Un ataque inesperado a pesar de que hace dos semanas los directores del sistema penitenciario permanecen bajo alerta, ante posibles amenazas por los pandilleros de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Las escuchas tenemos ahí de las dos maras correspondientes que manejamos en el sistema penitenciario, debido lógicamente a varias molestias que existen ahí por los actos que hemos estado haciendo de control dentro de cada uno de los centros. La Defensoría del Debido Proceso de la Procuraduría de los Derechos Humanos atribuye los recientes ataques contra el sistema penitenciario a la falta de control y el hacinamiento de los reclusos, lo que fue determinado en una investigación. Pero ya ni los propios jueces de paz se quieren hacer presentes porque encuentran una inseguridad al estar viendo que hay armas, granadas. Juegan a Guatemala en paz, Daniel Ramírez y Suseli Contreras. Y continúa el juicio contra 96 miembros de la Mara Salvatrucha. Un testigo dio declaraciones sobre hechos realizados por dos de sus miembros. César Ramírez expuso dos de los cuatro casos de personas que fueron torturadas y decapitadas y que sus cabezas fueron esparcidas en diferentes puntos de la ciudad. El testigo aseguró que las víctimas fueron escogidas al azar. Uno de ellos fue de José Giovanni González Peña, quien fue secuestrado por el diabólico y el pensador, ambos miembros de la pandilla. Los secuestradores se hicieron pasar por agentes de la Policía Nacional Civil y capturaron a González por extorsión. Luego de capturarlo, lo llevaron a una vivienda donde le aplicaron un torniquete con un palo de escoba y un lazo para asfixiarlo y con un machete lo decapitaron. Su cabeza fue encontrada en la zona 12 cerca de los bomberos voluntarios y sus restos en una vivienda ubicada en la zona 4 de Villanueva. Usted nos cuenta de que posteriormente en relación a este cadáver para determinar que le correspondía la cabeza que encuentran en la zona 12 por los bomberos, se hizo una prueba de ADN con uno de los familiares, dice usted. ¿Recuerda el nombre que le correspondía a ese cadáver cuando se hace la prueba de ADN? Corresponde a José Giovanni González Peña. El segundo caso fue de un hombre que se negó a formar parte de la Mara Salvatrucha y por esta razón fue decapitado. Sus restos no fueron identificados. Por una Guatemala de Paz, Ana Lucía Castillo y Luis Agche. Y en lo que va del año, la Procuraduría de los Derechos Humanos ha recibido 306 denuncias por violencia contra la mujer. Expertos en el tema han determinado que el círculo de la violencia empieza con la acumulación de tensiones hasta alcanzar un estallido que puede ser fatal. La mayor incidencia de casos es por violencia psicológica, con 146 denuncias, superando a la violencia física, que registra 95 casos. Por violencia sexual fueron denunciados 22 y 14 por violencia económica. Para no reproducir la violencia es indispensable que una mujer maltratada recupere su autoestima. Aquí la clave es que las señoras paren rompiendo el círculo, ¿verdad? Y no cumplan 50 años y celebran los 50 años de vivir en ese círculo de violencia con todo el daño que para ellas y sus familiares ha significado. Otra de las acciones es que el Estado apoye con un proyecto productivo y ayude a la mujer a salir del riesgo que constituye el hogar. Lo difícil de lograrlo es la dependencia afectiva y emocional hacia la pareja. Nos la construyen desde muy pequeñitas. Vamos a decir, vivir para alguien, ¿verdad? Hay que vivir con alguien. No somos si no tenemos a alguien al lado. Entonces, y las iglesias no contribuyen a esto, ¿verdad? Muchas iglesias le dicen es su cruz y aguante su cruz y se está ganando el cielo. Lo que está ganando es un calvario y un infierno. Miles de mujeres en el mundo han logrado superar el círculo de violencia, siendo los más beneficiados la niñez y adolescencia que están bajo su entorno. Por una Guatemala en paz, Daniel Ramírez y sus helicondreras. Nuevamente la pausa, pero al volver a atropellos que sufren los civiles en la crisis del Medio Oriente preocupa a los guatemaltecos musulmanes. Los cuales tienen una petición al resto de guatemaltecos a nuestro regreso. No se vayan. No se vayan.